bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ir en busca por un de un funko pop que salió solamente para una tienda que se llama basking robbins y esta tienda me queda 20 casi 30 minutos amigos y hasta la razón que voy a ir a esta tienda es porque me dijeron que había dos funko pops ahí ya lo he estado buscando por algunos días y la verdad no lo he encontrado he ido como a 4 o 5 tiendas que están cerca de aquí pero no lo encontré y pues vamos a ver si lo encuentro en esa tienda porque la verdad que lo quiero y no quiero pagar más en la internet por ese funko pop así es que vamos a la tienda y a ver si lo encuentro que hay amigos vamos al basking robbins y vamos a ver si tienen el funko pop del que les hablé a ver que si lo tengan amigos vamos a ver amigos por fin encontré el funko pop amigos aquí está y este me costó a 16.23 un poquito más caro porque se supone que está a 12.99 pero no importa algunas tiendas los han dado hasta 60 dólares amigos así es que estoy muy contento que lo encontré y voy a ver si a comander puede agarrar uno más por mí porque solamente venden uno por por cliente así es que traje alguien más en casa así es que él va a comprar otro para ya pueda tener dos y uno va a ser para mí para mi colección y el otro va a ser para una sorpresa que tengo preparada para la gente de san felipe así es que atentos a mis vídeos y viven en san felipe porque voy a tener una sorpresa exclusivamente para ellos última en los próximos vídeos así es que no se pierdan mis vídeos ok amigos por fin salimos de la tienda con dos funko pops y estoy muy contento que lo tengo amigos y pues ha sido todo por el vídeo de hoy por favor suscríbanse a mi canal suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo adiós